Terminamos de bajar acá, estamos en el punto intermedio del pan de azúcar, terminamos recién de bajar y estamos en este punto intermedio, la verdad, hermoso lugar, una vista panorámica impresionante Hace 10 segundos, 15 segundos estuvimos ahí arriba El pan de azúcar, ahí donde se ve también, esa pequeña luz, estuvimos ahí Una noche maravillosa, un día espectacular, ustedes pueden apreciar la luna Día de playa Sube uno de los últimos teleféricos porque ya se está haciendo de noche Son exactamente las 20 horas Ya está ahí, empezando a oscurecer la caída del sol Es espectacular la noche en Río de Janeiro Una maravilla Día de la noche en Río de Janeiro